Queridos hermanos, los saludo con gran alegría. Recuerden que este próximo miércoles con la ceniza comenzamos un tiempo nuevo, la cuaresma. La ceniza nos recuerda nuestra condición, somos polvo. Sin embargo, también es un signo de arrepentimiento. Recuerden como cuando el Rey David reconoce su culpa, se llena de ceniza para resurgir, para renovarse. La ceniza es un signo externo, un sacramental que nos recuerda a una conversión interna, un cambio, una renovación que necesitamos. Y eso a través de la cuaresma. Comenzamos así entonces 40 días en que acompañamos a Jesús que fue al desierto para en la oración tener la fuerza necesaria y vencer la tentación. ¿Cómo necesitamos estar unidos a Jesús? En Él encontraremos la fuerza para vencer las tentaciones. El miércoles de ceniza es un tiempo también, es un día también de penitencia, un día de ayuno para los mayores de 18 años hasta los 59. Con ello manifestamos que nosotros dominamos a las cosas. No, ellas nos dominan a nosotros. Por eso es un signo de liberación, de dominio sobre nosotros mismos. Y recuerden que es un camino de preparación a la Pascua para vivir con Jesús su muerte y su resurrección. Y así una vida nueva que el Señor quiere para nosotros. Pues prepárate para vivir esta cuaresma, este miércoles de ceniza, con una renovación profunda, con la oración, con el ayuno, con la limosna. El Señor pues quiere que nos renovemos profundamente y cambiemos muchas cosas que necesitamos cambiar. Así como la naturaleza está cambiando, ahora en esta primavera se está renovando. También nosotros nos debemos renovar en el Espíritu. Para eso es la cuaresma. Que el Señor esté con ustedes y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo desciendan sobre ustedes.